Un total de 696 computadores portátiles que incluyen una conexión a internet recibieron los alumnos de séptimo básico de 16 liceos y escuelas municipales de Puerto Montt a través del programa Me Conecto para Aprender. El set del equipo que recibieron los estudiantes incluye una pulsera inteligente para monitorear actividad física y combatir la obesidad, un pendrive de 32 GB, un software de rastreo, una mochila para transportar el equipo, un manual dirigido a padres y apoderados, más una guía de recursos y portales educativos contenidos en el equipo. Me va a servir para hacer mis tareas y de repente para jugar, fue cuando me aburra, o para ver el video en YouTube. No, estoy muy contento que me den un computador para que yo estudie así, para que haga trabajo, para que así no vayan de mi prima, para que me ayuden en algunas tareas. Igual me sirve de harto porque esto, como viene con internet, esto me va a servir de harto porque esto, puedo navegar y puedo buscar cosas en Google. Yo creo que a todos los niños, sobre todo a la gente que vive en el sector rural, esto es una tremenda ayuda, que le ayuda mucho. Y yo creo que lo que ellos reciben es un lindo regalo. Y uno se pone contento porque resulta que cuando uno estudió no tuvo estos, ¿cómo se llama?, estos beneficios que está dando hoy día el gobierno para los alumnos. Los computadores entregados en la Escuela Las Camelias buscan acortar la brecha de acceso y uso de las tecnologías de la información y comunicación, y apoyar los aprendizajes de los estudiantes de la educación pública en la capital de la región de Los Lagos. Nos recordemos que este programa nace con el primer gobierno de la presidenta Bachelet y que apuntaba a los niños con mejores notas y también los más vulnerables. Y ahora en el segundo gobierno, este programa alcanza a todos y a cada uno de los niños el séptimo básico. Son más de 6.000 computadores que vamos a estar entregando a nivel regional, 1.600 en Puerto Montt y más de 3.000 en la provincia de Yanquihue. Lo importante es que con esto nivelamos la cancha, con esto damos la oportunidad y la seguridad que todos los jóvenes cuando llegan a la educación media ya han pasado por tener una experiencia computacional e informática importante con acceso a internet durante un año en forma gratuita y con un computador de última generación. Esto asegura el acceso a muchos conocimientos que hoy día están en línea y por eso se hace este esfuerzo. De acuerdo con lo indicado por el gobierno serán distribuidos 1.718 equipos computacionales a igual número de estudiantes de la comuna de Puerto Montt, mientras que a nivel regional serán 6.442 computadores con una inversión que alcanza a los 2.500 millones de pesos. ¡Gracias!